Recordaremos ahora una vieja historia que nos escribió José Prieto Flip. Piti, que es de Ávila y reside en Valladolid, dice, pero esto es verdad. Esto que cuenta el Fib es verdad. Todo junto, todo junto, pero casi sí, casi sí, casi sí. Así que os vamos a contar la verdadera, la auténtica historia de ese personaje que nosotros llamamos Chuan Garcés. Chuan Garcés No sé qué dirán ustedes, pero tiene vocación. A Balmastro lo mandaron pa' que reciba la unción, pa' que aprenda los latines y que de la comunión. Día de hambre lo mataba pa' ganar la salvación. Madrugando de mañanas pa' regar alguna col, por las tardes santa misa, por las noches reflexión. Una moceta guayarda en el cuello conoció, seminario, cantamisas y sotanas aventó. Justo antes de casarse, la pole vale plantó, por un tipo ingeniero y una empresa de Bilbao. Ya se marcha a Cataluña, pues en casa no hay perdón. Pidiendo curro en las obras y a buscar un buen patrón. Se nos curten el azamio, muchos años de peón. Tanto tiempo currelando y nada cambia de color. Unas vueltas le está dando pa' cambiar de ocupación. Le calientan la cabeza a los hombres de la pensión. Pillará un lugar de alterne con lucetas de color. Mete chicas en la barra pa' subir con su emisión. De macarra se rodea y le dan un palizón. Le romperon varios huesos, no le queda otra opción. En el metro se acomoda, agarrado al garrafón. En verano va la fruta y en invierno hace cartón. A su familia él ha visto en el bar de la estación. En una serie barata de un tal Paco Lobatón. Que te vuelvas para casa, que el chuan ya se murió. En el pueblo te esperamos, no te tenemos rencor. Allí solo quedan cuatro, la escuela ya se cerró. Y el que llevaba el casino se marchó para Monzón. Con sus padres van abrando las tierras que abandonó. Poco a poco recupera la ilusión y el buen color. Y una tarde que escuchaba la radio en el tractor, claro, si es que recordó cuando su abuelo le habló de la inundación. El Plan Nacional de Aguas les pidió resignación. No les quedan más cojones que aceptar la expropiación. Ya se marcha a Paragüesca y a su familia interno. En una mansión muy pincha para la gente mayor. Él también solicitó una cama con pensión. Por lo visto era muy joven para vivir en reclusión. ¡Ah, acepta un cuarto pequeño con unos heavy metal! Con esta gente peluda tampoco se está tan mal. En un ocupase abuetro, en el centro de la ciudad. En manifas que se montan, él es pieza principal. Los maleros lo engancharon, pintando con un spray, con protestas ilegales por algo de insumisión. Al salir del cuartelillo era todo un moratón. Y volvieron a cascarle unos nazis del fútbol. Cuatro meses de hospital han cambiado a Chonón. Los programas de la tele llevan toda su atención. El psiquiatra recomienda un centro de educación. Y se pasa todo el día detrás de algún culebrón. Lee solo Estefanía y revistas del corazón. Admira al Estalón y es fijo del telecupón. Y un día enganchado a la tele en el parte de las dos, Estados Unidos de América le dieron la solución. Con la escopeta de caza del portero del lugar, se enterró en el Eroski a cargarse al personal. Masacró el café de oferta, la cesta de Navidad. Y el último de los cartuchos lo guardó en el panadar. La casa de sus abuelos ya la acaban de habitar. Una familia sinudos, venidos de Michigás. Por encima los bañistas chapotean sin parar y tendidos en las barcas engullían un Big Man. Terrible la historia. Terrible la historia.